Música Mi nombre es Pity Palacios y mi marca es Pity Palacios Design. Yo creo que comenzó en mi niñez cuando con mi familia viajábamos mucho hacia el sur, hacia distintas como zonas y parques nacionales y siempre veíamos este artesanado de la hilatura lana y mi mamá era muy fanática de eso y volvíamos con lana. Entonces desde pequeña como que me cuestioné sobre aquellas personas que trabajaban la lana y luego entré a estudiar diseño textil. Es bien divertido y me gusta contarlo porque a veces los estudiantes piensan que los proyectos de título es como una pasada más para salir del instituto o de la universidad. En mi caso yo me lo tomé muy a pecho y hice un proyecto de título de investigación sobre la lana artesanal y sobre una colección de vestuario hecho con lana de oveja. y esa colección que presenté como proyecto de título luego tuve la posibilidad de mostrar así un pedacito de la colección en una revista nacional muy conocida y gracias a ese aviso de lo que yo hacía luego ya encontré a mi primera clienta y dije ya, ok, vamos a empezar con esto. Me decidí a emprender porque en la misma época que te estoy contando recién estaban naciendo en Santiago las primeras tiendas que unían varios diseñadores. Entonces partí en Santiago y luego ya se me empezó a hacer pequeño porque yo tenía el telar en el patio de la casa de mi mamá. Empecé a buscar un espacio donde colocar mis telares y a la vez hacer la primera tienda de diseño en Valparaíso porque no existía. Entonces en realidad las ganas de hacer eso fue la no existencia por un lado pero también el cuestionamiento de por qué no existir así. Yo no entendía por qué no. Y bueno, en esa época estaba recién salida de la universidad, conversamos con mi familia y le pusimos punch. Y abrimos la primera tienda de diseño que era, se llamó Design for Valparaíso pero finalmente fue conocida con el nombre del taller de Kitty Palacios. Entonces me empezó a pasar de que empecé a adquirir un grupo importante de clientes de Santiago. Incluso en un momento pensé que si colocaba una tienda en Santiago esto se podía hacer como por doble partida, así como que cuando. Así no tenía que esperar que vinieran, no sé, después de un año, después de seis meses. Y lo intenté. Lo hice también en Santiago pero no resultaba igual porque la gente en Valparaíso se comporta de otro modo. O sea, vienen a disfrutar, a relajarse, a pasarlo bien. Y eso hace también de la compra un aspecto distinto de compra. Un aspecto como de compra, del disfrute de la compra. Yo creo que positivo es que me ha tocado ser parte del reconocimiento de mi área de trabajo que es el diseño. Cuando partí, el diseño en sus distintas áreas estoy hablando. En el área industrial de los productos, en el área gráfica, en el área textil y vestuario. Era muy menospreciado, era tipo hobby, de las carreras que se entienden tipo hobby en Chile. Y gracias, siento que gracias al trabajo, entre comillas, anónimo de muchos pequeños emprendedores y empresarios del diseño hemos logrado que sea parte importante de la economía, ya se nombre, que los distintos sectores, también públicos, trabajen con diseñadores. Estoy hablando de Protile, Corfo, Cercotec. Mi hijita, por ser prematura extrema, tiene un tipo de parálisis motora y me he visto como una persona en un nuevo mundo, en el mundo de la discapacidad. Y junto a Dos Socias estamos a puertas de un proyecto que tiene que ver con vestuario, tiene que ver con accesorios y tiene también que ver con encuentros de mamás de niños con este tipo de parálisis cerebral. Estamos hablando de parálisis cerebral. Le diría a una persona que está pensando en emprender, que tiene que tener mucha energía, que tiene que tener mucha resiliencia, o sea, saber que va a tener momentos con mucha dificultad y que se va a tener que reinventar una y otra vez. Entonces, le diría que tiene que ser valiente, pero que también no tiene que ser un soñador en vano, sino que sus sueños tienen que tener un piso, tienen que tener un camino que no importa que no esté inventado, no importa que no exista ese sistema que esté pensando o ese producto que esté pensando, pero sí importa que tienen que existir los clientes para ese producto o ese sistema. Haz tus propias investigaciones, o sea, investiga bien y hazte especialista del rubro que vas a tomar. No te hagas especialista porque, ¡ay, qué lindo eso! Yo también lo voy a hacer. Ya, ¡ay, le voy a llamar y voy a preguntar! No, sino que uno investiga para sí, no puedes hacer a los otros investigar para ti.